Estoy tan lejos de aquí Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mí ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco plástico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y siento en mí ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco plástico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Gracias.